Ingeniero, yo quiero ser puntual en el tema del mejoramiento integral y ampliación de los servicios de agua y desagües del asentamiento Humano El Ángel, Contigo Perú, La Huaca, Santa Elena, Nuevo Guaral de la ciudad de Guaral, provincia de Guaral, Lima. ¿Por qué razón, ingeniero? Porque el 29 de diciembre se ha firmado un convenio entre la región y la municipalidad de Guaral. Entonces, para nosotros es importante que se vea ese tema. ¿Ese proyecto está aprobado en el presupuesto de Ingeniería? Sí, está aprobado. Por eso que la aprobación del convenio, le puedo decir, ingeniero, es el número 153-2014, gobierno regional. Se firmó el 29 de diciembre. Presidente, ¿se me permite? Sí, señora Andalucía. Líder, 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 líder. ... de la municipalidad y el gobierno regional, pero únicamente para efectos de cambiar de unidad de ejecutor. ese expediente, ese perfil fue elaborado inicialmente por la Municipalidad de Boral y teníamos que cambiar de unidad ejecutora, eso quiere decir supuestamente inicialmente debería haber ejecutado la Municipalidad de Boral pero como pidieron que la región se encargue de la ejecución de esa obra por eso se firmó ese convenio, para cambiar de unidad ejecutora ahora, definitivamente no se podría ejecutar al 100% de esa obra se lo comenté al Consejo de Boral porque tenemos problemas de SIDA en el sector de Tahuaca, en el centro curado de Tahuaca hay muchos vestigios en el resto de sanqueológicos entonces la Municipalidad de Boral se comprometió a hacer los estudios de SIDA han pasado mucho tiempo desde que se firmó ese convenio y hasta el momento no he hecho absolutamente nada por eso yo le comuniqué al Consejo para que por favor se agilicen esos trámites de SIDA y la región pueda culminar con la ejecución de esas obras bueno, lo que acá me comentan es que ya han sido levantadas esas observaciones hasta ahora no tenemos nada, por lo menos de esa región bueno, un día que... ¿Puedo pasar por años después? claro, está bien ingeniero, fue la instalación del intersector y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Guaral que es un presupuesto de 61.201.902 LIDA, 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 LIDA ¿está en el Estado? ¿está en evaluación en el Gobierno Regional Lima? eh... pero si el ambiente no está en los puestos concertados estamos esperando que vamos a priorizar obras que estén concertadas para ver que podemos priorizar este, ahí está a ver a ver los proyectos que abrimos ya en conjunto será en la próxima de esta semana a la próxima para ver todas las necesidades, no? para que los temas avanzados pero lo que vamos viendo es lo de 2015 lo aprobado para el 2015 nosotros tenemos aquí y lo aprobado en una operación y no se llegará instalación, aplicación, mejoramiento del sistema agua potable en la tarea de los San Luis, los huertos, San Isabel, San Graciano, Cazabrán y Cazabrán y Cazabrán en Aucayán la otra la construcción de la represa de la tarea y Pajaca la meta dos mejoramiento del agua potable en la instalación de la tarea 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 y el mejoramiento del canal Yanamanchay de Cot 27 de noviembre esas son las cuatro obras que se prestaron para 2015 del gobierno regional del gobierno regional del gobierno regional pero antes de ejecutarlas vamos a ver cómo están igual de experiente de una ejecutora queríamos conversar con ustedes porque queremos ya lanzarlo aquí lógicamente este pero antes de irme lo llamo los otros proyectos que tengan ustedes en mente lo conversamos por ejemplo este proyecto de 60 millones lo más probable es que lo hagamos en obra por impuesto o lo hagamos a través y de forma concertada a lo mejor la municipalidad en una parte en fin, eso ya lo vemos pero ahorita no vamos a tratar del tema porque si tratamos de agradecer todos los temas nos pasamos por varias horas entonces ese tema que ya es entre nosotros lo vemos justamente vamos a ver un programa lo van a hacer con el doctor Justo y ahora nos regalamos estamos haciendo ahora pero eso lo vemos después también ahora si no nos ponemos de acuerdo ahorita en esto en estas cuatro horas lo podemos hacer después sería bueno irme entonces que nos hagan llegar porque no no tendrían conocimientos de eso un poco deprimida porque no puede ser pues que para Guaral solamente haya 6 millones de presupuesto en el presupuesto participativo nosotros esperábamos que que al menos en esta gestión sabemos que esto viene de la gestión anterior porque el presupuesto participativo es aprobado el año pasado entonces pero si nos sorprende que no haya sido equitativo no claro pero en todo caso hay posibilidades de modificar eso eso es lo que tenemos una reunión el día 15 con el gerente con el gerente regional del doctor Mustodio y bueno y ese día veremos pues la forma como para Guaral pueda llegar mayor recurso no que lo necesitamos con urgencia claro porque el presidente ha hablado de obras de los distritos en todo caso si pero pero claro pero pero también necesita Guaral crear una obra de impacto en la provincia claro usted ha hecho unos pedidos de obras exacto si si y es por esa es por esa razón que necesitamos con urgencia venir el día 15 para poder exponer el tema y que Guaral necesita obras con el impacto como van estos diez días ya de gestión señora líder 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 con mucha de repente con mucho entusiasmo pero también con muchas necesidades con muchas este a los funcionarios de repente con mucha precariedad ¿no? porque venimos de una gestión pues totalmente desastrosa ¿no? entonces gracias pero gracias a dios los funcionarios que los gerentes y sus gerentes que están en estos momentos trabajando en la municipalidad pues han visto el tema de que Guaral necesita con urgencia el apoyo ahorita entonces todo el mundo estamos empujando pues el coche hacia una misma dirección